Hoy os voy a explicar el cuadro de dinámicas de sistemas para la configuración de sistemas logísticos para la exportación de carnóvina a Estados Unidos. Sus autores son Oscar Eduardo José Pinto Sabera, Giovanna Andrea Stupiñar, Juan Camilo Borbio y Rodríguez, Erika Cibar Modesto y su servidora, Carolina Valle Pueso. Gracias a la improvisación en la apertura de mercado mundial, se genera un reto cada vez más exigente en cuanto a la competitividad de nuestros productos y cargos del suministro. La carnóvina no es la excepción. Estados Unidos cuenta con un mercado demasiado atractivo. Primero, por la alta demanda de estos productos y su cercanía geográfica a Colombia que facilitaría el proceso logístico de exportación por medios marítimos. Muchas de las claves de suministros nacionales, recientemente, no logran ingresar a este sector debido a que no cumplen con los estándares de calidad y no cuidad que se exigen en este país. Su objetivo general de este proyecto es diseñar un módulo de dinámica de sistemas para la toma de decisiones del sector de cambio o bien que facilite la implementación de los criterios de no cuidad para exportar a Estados Unidos. Los objetivos específicos son, primero, identificar los criterios claves de la implementación de la ley de no cuidad. Segundo, construir un modelo de dinámica de sistemas para representar la situación actual y las posibles intervenciones. Tercero, evaluar los modelos a partir de la simulación de pruebas y análisis de sensibilidad e identificar las políticas de intervención y comportamiento del sistema. Se ha utilizado en esta investigación una metodología de diseño mixta, ya que involucra la toma de datos cuantitativos y cualitativos, de manera simultánea sin que uno tenga mayor importancia o relevancia que el otro. Por el contrario, se complementa en el tercio, para de esta manera generar y hacer un seguimiento a la importancia esclareada en la investigación. El proyecto estructura un modelo dinámico para revisar las variables que intervienen en la cadena de suministros de cambio o bien. Para ello se desarrolla en tres etapas. La primera etapa consiste en realizar un estudio en el diseño de modelos, se relaciona a la estructura de la idea de la institución de cambio o bien colombiana, las características específicas de la realización de estudios, en relación con los parámetros establecidos con la ley de tecnología en Estados Unidos de la Comunidad. Como segunda etapa, se centra principalmente en la construcción de un modelo sobredinámica de sistemas haciendo uso de herramientas tecnológicas para la simulación, como lo son Excel y diferentes dos bordes. Como tercera y última etapa, se va a hablar con los resultados, se extraen las conclusiones en combinación con la empresa Objeto de Estudio, luego se documenta y se socializa el modelo propuesto. Se toma la conclusión que los productores pequeños y medianos deben interesarse en dar al mercado actos de calidad. Para ello deben iniciar un mejoramiento genético, esto permitirá mejorar las opciones de producción y cumplir con los estándares que se requieren en los mercados. Por otro lado, las entidades de control, como el ICA, deben implementar procesos más necesarios para controlar la igualdad y certificar. Para las referencias, se usaron diferentes fuentes, como los confinados, los fondos de estabilización de precios, el Departamento Administrativo Nacional y Estadísticas, cada edad, ICA, entre otros. Al analizar los resultados y las diferencias variables, se deben tener en cuenta que para la creación, se abre beneficio de los vacunos, se elaboró un diagrama, en el cual se relaciona de forma de interactuar y la afectación que le da la calidad de la cantidad de variables, la cantidad de variables afecta de manera indirecta y la cantidad de carbón a exportar. Uno de los factores más constantes en el análisis de las variables es el contrabando. Esta problemática ha afectado a la granidad colombiana en gran manera. La mayoría del contrabando proviene de Venezuela, lo que conlleva a generar inconvenientes en la salubridad, en humanos y en vacunos. Esto considera la transmisión de enfermedades y la baja calidad de las carnes, ya que no cuentan con los procedimientos adecuados para la manipulación. Por lo tanto, el contrabando genera menor valor en los procesos de la carne en los procesos de distribución. Aparte, este tipo de productos no pagan el puesto y no están certificados por una entidad territorial, como lo es en el caso del INVIMA. Como segundo factor determinante, es el control sanitario. Debido a enfermedades como la fibra metodosa, la tuberculosis, entre otros, las cuales ponen entidad con la salud de las personas y los demás animales del agua. No hay control de la reproducción bovina y la mayoría de los pequeños donaderos no cuentan con conocimientos mínimos en procesos veterinarios. Además, no tienen encuentros exámenes o procesos de control que deben implementar el manejo de vuelos prácticas de la heredad. Otro factor es el no juntar con los métodos de juegos para transporte de animales de pie. Con el fin de fin de iniciar, el estrés artificial, lo cual se describe como bienestar animal. Después de haber analizado los generados y las variables, es importante recalcar que se debe analizar todo el contexto de la exportación de cambio, ya que el no tenerlo en cuenta se puede perder el esfuerzo realizado. Es conveniente que todos los actores sean parte de la carrera productiva de la cambio bovina, analicen los aspectos a mejorar para así a progresar las condiciones actuales que le ofrece el mercado. El mercado internacional actualmente se está requiriendo con dos vinos y con calidad definida a precios competitivos, lo que genera una gran oportunidad a los productores colombianos que tengan la visión de llegar a estos mercados. Más allá de los vinos y con las tendencias文is que tengan la visión de las distintas naturales que se han utilizado en el mercado con más de 10 años y con millones de personas que están utilizando el mercado con más de 10 años, los mercados por los países y con muchos niños se han utilizado en la extensión. Francisco B.